¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 21 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión nos vamos a dedicar a explorar un poquito las montañas nevadas que teníamos descubiertas. Como ya sabéis, nuestro siguiente objetivo es buscar plata para poder hacer nuevos crafteos y más tarde enfrentarnos al siguiente boss, que aún no hemos encontrado, pero que no tardaremos mucho en hallarlo. Y aparte de esto, en este episodio vais a ver un nuevo enemigo que nos vamos a encontrar porque decido cruzar el océano ya directamente, ya no me ando con rodeos, por así decirlo. Ya directamente cruzamos el océano y vamos a encontrar con un enemigo nuevo. Así que nada, gente, os lo dejo por aquí, espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, gente. Valheim, episodio 21. Espero que os guste. Vamos a ir a esta de aquí. Vamos a ir a esa y vamos explorando. Luego tenemos aquí otra, aquí hay otra. He puesto aquí un marcador que no sé por qué. Vale. Pues lo dicho, vamos a ir primero a esta que nos pilla más cerca. ¡Hala! Emprendamos el paseo, señor Farid. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a escalar. Voy a tomar una pócima de estas y a ver qué pasa si no me hace nada la congelación. Espero que haya plata por aquí. ¡Eh! ¡¿Qué coño?! ¡Oh! ¡Un lobo! ¡Au! ¡Hijo puta! ¡What the fuck! ¡Muere! A ver el lobo que me da. Piel de lobo, alfombra de lobo, colmillo, ¿qué ponía ahí? ¿Cama de qué? Cama de no sé qué me ha dado. Ni puta idea, la verdad. ¿Creéis que habrá por aquí... ¿Plata? Se supone que tiene que reaccionar la fúrcula. Se supone. Pero claro. A ver si reacciona, que esa es otra. ¡No! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Hostias, tío! Vale. Vamos reuniendo pieles y colmillos, que para algo será, digo yo. Para hacer mejores armaduras o cosas, no sé. No va a haber aquí... ¡Cuidado! Cuidado, con el lobillo. ¡Muere! Como ataca el puto lobo, ¿eh? Piel de lobo... Y ya está. Vaya mierda. Y las recetas que he desbloqueado tampoco parecen la hostia. No es que esto no tiene nada, tío. No va a haber plata aquí, ¿eh? Me da a mí. No va a haber plata, ¿no? Ah, qué montaña de mierda hemos cogido, macho. A ver, es pequeña. La verdad es que es pequeña. Demasiado, yo creo. Aquí no va a haber plata. Ni va a haber hostias. Aunque si me sale algún otro lobo y me lo puedo cargar... Pillo más piel. Mírale, mírale cómo anda de lado. Por la montaña, el flipao este. ¡Ay, el buen Farid! ¡Qué fenómeno! Vale, pues voy a subir para allí. Mira, subo por aquí. Cruzo este río. Y venimos a esta, que parece un poco más grande. Vamos a ver qué hay allí. Me acuerdo que encontré una montaña que era enorme. Que se veía desde el mar. Enorme, tío. Gigantesca. Pero claro. No me acuerdo. ¡Ay, fuck! No me acuerdo exactamente dónde estaba esa montaña. ¡Muere! ¡Desgraciado! Más piel de lobo y tal. Vale. ¿No hay más? Mira, allí estoy viendo otro. Espérate. Déjale, déjale. ¡Ven, lobito, ven! ¡Vamos, ven! ¡Muere! Adiós, lobo. La fuerza te acompaña y tal. Más piel, colmillo y su puta madre. Vale, pues vámonos a lo que había yo dicho. ¿Tú qué? Tú te vas a caer. ¡Por la ladera! Tomó por culo. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué es esto? Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Mierda! ¡Fuck! Putos lobos, tío. ¡Míralo, míralo! Yo que subo todo decidido. Me cago en la hostia. Hostia, este tiene una estrella, ¿eh? Cuidado. ¡Muere! ¡Muere! ¡Que me congelo, puto lobo! ¡No te aproveches, cabrón! ¡Hombre, tonto no es, ¿no? Tonto no va a ser el lobillo. Dame, dame cosas. Estos no te dan... No te dan trofeo los lobos. No tiene pinta. No he cogido ninguno, ¿no? No. Bueno, el gris sucio este. Anda, vete a la mierda. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué cojones! ¡Un dragón! ¡Ah! ¡Quieto, quieto! No te muevas tanto. ¡Mírale! ¡Toma! ¡Pero tío! ¡Qué acosadores de mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buah, chaval! ¡Pero que agobio! ¿Pero por qué? A ver el dragón. ¡Muere! A tomar por culo el dragón. ¿Qué ves que me dejas? Glándula congelada. Vale. Y ya está. ¿Y no te da recetas ni nada? Bueno. ¿Qué me estás contando? A ver, espérate. Espérate. Que hay que subir. ¿Qué cojones, tío? Jetis no. Pero dragones sí que hay. Vaya tela. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube! Bien. A ver. Por aquí. ¿Habrá tema? ¿Habrá platita? ¿Una platita? ¿O no? A ver. Bueno, que espérate. ¡Muere! ¡Cerdaco! Ahí, ahí. ¡Me han dejado cabezas! ¡Me ha dejado una cabeza! ¡Oh! ¡Dos cabezas! ¡Una no! ¡Dos! Trofeo de lobo por dos. ¡Anda! ¡Me ha visto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Fenrin! Toma, Fenrin. ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Es como un licántropo, eh! Toma, licántropo. ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¿Y este qué te da? ¡Ah! Toma, tomar por culo el licántropo. ¡No te da nada! ¡Ah, sí! ¡Ahí me ha dado algo! No sé lo que es. ¡Colmillos de lobo! ¡Bueno! ¡Qué cojones! ¡Muere! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué agobio, eh! Y hay unos cristales raros. Y cosas raras por todas partes. ¿Esto se pica o algo? ¡Huevo de dragón! Tienes el inventario lleno. Sí, cierto es. Cierto es. ¿Para qué te lo voy a negar? Tira, esto te va por culo. Dame el huevo. Llevas demasiado peso. Pues, ¿cuánto pesa el huevo? ¿200 kilos pesa el huevo? Pues, qué bien. Joder, tío. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro, macho! Es que la piel de lobo pesa, eh. Voy a tirar aquí... A ver, si tiro una. No. Tengo que tirar por lo menos otras dos. Y me debería ir a casa. A ver. Ah, el huevo no se puede transportar. Estupendo. ¡Estupendo! ¡Sí, sí! Cojonudo todo, eh. ¿Cómo que no se puede transportar por un portal el huevo? ¡Qué cojones, tío! De hecho, me tenía que haber traído para haber hecho un portal. Estoy gilipollas. Estoy gilipollas, macho. Se me va la pinza, tío. A ver. Mira, está aquí el portal del sabio. Pero claro. Yo tengo que volver hasta a tomar por culo. Mira, voy a ir un segundo al portal del sabio. Que se me ha ocurrido una cosa. Corriendo, sin parar. Paso, paso. Fuera, fuera. Adiós, lobo. Que te den por culo. ¡Ah! Quítate esto, quítate esto. ¡Corre! Vámonos al portal. Bueno, 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 bueno. Que me va a seguir hasta China, el cabrón. Ahí, ahí. Muerde, muerde al tronco. Que es muy peligroso. ¡Muerde al tronco! ¡Mírale! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me quiere matar! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! Me va a matar. Me va a matar el lobo, cabrón. A tomar por culo. Ya no me matas. Desgraciado. Mira, me ha dejado otro trofeo y cosas. ¡What the fuck! ¿Pero qué coño? Que se me pone todo el bosque en contra, tío. El huevo lo voy a guardar en el cofre que tengo en el portal de al lado del sabio. Voy a guardar ahí el huevito. Y así tengo para ir a casa, dejar cositas, pillar el bus este de descanso y demás. Y aquí puse un cofre, ¿no? Míralo. Aquí hay un cofre. Pues vamos a dejar aquí el huevo de momento. A ver, a ver. ¡Ay, ay! ¡Muere! Vale. Este portal... Sin conectar. Claro, es que al de casa, ¿cómo le tengo puesto? ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Qué coño, tío! Míralo, míralo. ¿Cómo le tenía yo puesto al portal de casa? ¿Pantano? ¡Joder! ¡Pero sí, no! ¿Pantano le tenía puesto? ¿Y esto qué me va a llevar? ¿Al pantano o a casa? Espérate. Vamos a hacer la prueba. A ver, venga. Creo que esto me lleva al propio pantano. Creo. Sí. Me lleva al pantano, sí. No, 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 no. No me interesa venir aquí. No me interesa venir aquí, no. ¿Cómo tenía yo puesto de nombre? No me acuerdo, macho. T.P. Tuétano. Sí, igual lo tengo como tuétano, pero si tengo más de dos iguales, creo que no se conectan. Va a ser una putadiña, me voy a tener que ir andando. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que he subido hasta aquí y desde aquí... ¡Paná! ¡Paná, macho! He subido panasti del plasti. Pues hay que darse el paseo. Voy a dejar el huevo ahí, a ver. Bueno, de todas formas, mira, como hemos dejado el huevo, vamos a explorar esta montaña de aquí. No es necesario tampoco que me vaya allá. Si tengo hueco, lo malo era el huevo, que no veas si pesa, tío. ¿Encuentro otro? Pues, jodido, si encuentro otro. Que el boss ese del descanso se nota, eh. El boss. Digo el boss y parece que estoy hablando de un boss como tal. Llevo la fúrcula equipada, pues la fúrcula no hace nada. Yo no sé dónde va a estar la plata. ¿Se la han metido en el culo a la plata? Mira, lo que estoy viendo allá a lo lejos. Un dragon seto. Un dragon seto que quiere... ¡Otro huevo! Custodiado, eh, pero bien. Toma. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, a ver. Venga, va, muere. Lo he matado, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me ha dejado? Más glándulas de estas de mierda. Que no sepa qué es eso. Espera, espera. Aliméntate, anda. Por lo menos... Que nos curemos. Espera, espera. ¡Ay, ay! Hijo de puta. Cuidado, cuidado. Está aquí muy cerca. Vale. Vale. ¡Ah! ¿Te dejarán trofeo los dragones? ¡Qué hijo puta, tío! ¡Cómo esquiva, eh! Toma. Me están dando unos ostiones que estoy flipando. Trofeo de dragón, sí. Sí que te dan trofeo, sí. Anda, cómo mola. A ver, a ver. Lo que pasa es que igual... Claro. ¡Ay! Venga, va. Estás muerto. Bien. Dame, dame cosas. Dame cosicas. Aquí había un huevo, macho. ¡Qué putada, tío! Vuelve y déjalo en el cofre del portal desactivado. Creo que sería lo más rentable. Sí, sí. Sí, debería hacer eso. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? La carga que ha pegado ahí. Sí, voy a hacer eso, de hecho. Voy a... Me voy a poner el cinturón y voy a hacer eso. ¿What? Cuidado que hay uno aquí. Estaba ahí escondido, custodiando el huevo. Buah, sin estamina. ¡Olé! Los caracoles. Vale. Vale. ¡Toma! No se caiga, no se caiga, no se caiga. Bien. ¡Impressive! A ver. Simone, 2 a 2. A 2. ¡Ah! Ahora es un survival. Muchísimas gracias, Simone. Bienvenido o bienvenida. Me voy a poner el cinturónaco este. Te sientes más fuerte. ¿Por qué? Porque soy farí. Y me voy a llevar el huevaco. Me lo voy a llevar al cofre y los voy dejando ahí. Ya me los llevaré a casa. Ya vendré a posta solamente para llevarme los huevos. Y ahora venimos y seguimos explorando. A ver si encuentro la puñetera plata de los cojones, tío. Ya que tengo aquí el cofre, mira. ¡Pam! 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 ¡Impressive! ¡Impressive! A ver. El pana de los dibujos ahora es un survivor. Pues muchísimas gracias, panita. Y bienvenido. Bueno. Pana. Te diré pana. Si te gusta más panita o como tú me digas. Deja los colmillacos. Vale. Deja todo eso ahí y volvamos, pues. Mira a la otra montañita que parecía más grande. Esperemos que haya algo. Hombre. Yo creo que en esta montaña debería haber algo de plata, tío. Que está más grande. ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Muere! ¡Desgraciado! Me quedo sin estamina. Son dos. ¡Aaah! ¡Fuck! No, 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 no. Sube. ¡No! ¡No! ¡Por favor! F. Mira, lo tenía conectado con tueta, ¿no ves? ¿Cómo sabía yo? Sabio. Y está conectado ya, ¿no? Directamente. Vamos a ver. ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! No, mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¡Ay, qué rabia, tío! ¿No están los lobos? Sí que están, sí. Al menos uno de ellos. ¡Ay, fuck! ¡Ah, y los gris sucios también! Súbete ahí. No, es que tengo que recuperar mis cosas. ¡No me quedan más cojones! ¡Fuck! ¡Tómate una, corre! ¡Rápido! ¡Vístete! ¡Oh, Dios mío, bien! ¿Sube? ¡Oh! ¡Pero qué cabrón! ¡Corre, corre! ¡Equípate cosas! Se han cargado a los gris sucios, que amo. ¡Menudo palizorro les han dado, eh! ¡Mira el lobo! ¡Mira el lobo desgraciado! ¡Dímelo ahora! ¡Fiera! ¡Ay, de verdad! ¡Qué fiera! Ponte, ponte esto, anda. ¡Me queda una pócima! ¡Miedo me da! La fúrcula esta está bugueada. A mí es que no me jodas, tío. No me parece normal, eh. Este hueso milenario recuerda la ubicación de cientos de cosas olvidadas. Pues se ve que de la plata sí se ha olvidado, eh. Se ve que de la plata se ha olvidado, macho. Vierme al portal y voy a dejar todo en base. Todo lo que llevo y tal. Bueno, pues aquí estamos cerquita del portal ya. Por lo menos, ya iremos a buscar la otra montañaca enorme. Ya digo que creo, si no mal me equivoco, que está por aquí. Creo que está por aquí, por esta zona. Porque me parece que la vi cuando venía por aquí navegando. Venía por aquí navegando y vi por aquí una montaña enorme de nieve. O por aquí. No, por aquí no. Porque esto es donde encontraba el mercader. Por ahí no puede ser. Creo que sí, que tiene que ser por aquí. Por aquí tiene que ser. Así que habrá que ir a buscar esa montaña. Dame, 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 dame y dame. Voy a dejar ahí de momento los huevos del dragón y ya vendré a por ellos. No estoy muy lejos de base tampoco para llevármelos. Así que bueno. ¿Qué había desbloqueado con todo esto? No mucha cosa, me imagino. No, necesito plata para desbloquear más recetas. Voy a necesitar la puñetera plata, tío. A ver. Lanzas de corteza ancestral. Hostia. No lo había visto yo eso. Cama de dragón. Necesito. A ver si la puedo hacer. Espérate. Quita esto. Y ponemos cama de dragón. Hostia. Espérate. Que no la puedo poner. Que tengo este cofre aquí en medio. Y póntela aquí. Ah. Ahí. Hostia. Pedazo cama, eh. Va a dormir como un señor, macho. Como un señor va a dormir. Ponte esto aquí al lado de la... De la esta. Si te quieren robar durmiendo, les coges y les cortas el cogote. Alfombra de lobo. Cuatro pieles de lobo. Eh... Espérate. Bandera negra. Bandera azul. Bandera rayas. Bandera roja. Ah, mira. Tengo para hacer unas banderas verdes también. Ajá. Estas ya las haremos. ¿Sabes lo malo? Que así no queda bien, tío. Para que esto quedase bien aquí... Tendría que haberla puesto de una más de distancia. La... La esta. No queda bien ahí. Es que no queda bien, tío. No. Pero bueno. Déjala ahí. Qué mal da. Y vamos a hacernos aquí la de... Esta. Así. Mismamente. Hombre. No queda mal. Aunque no... No sé. Hubiese quedado mejor... Si hubiese estirado la base un poco... Una más. Y... Vamos a quitar... Esto. Un momento. Ponla ahí. Y esta otra... Ahí. Así, coño. Queda mejor, yo creo. Sí. Queda bastante mejor así. Y así aquí en la pared igual le pongo... Un par de velas de estas también. Oye, me mola la cama esta, eh. Ocupar. Dormir. Vamos, Farid. Échate una buena siesta, coño. Que te la has ganado, tío. Pues nada. Aquí estamos de vuelta con el señor Farid. Ya estaba bien, macho. Vale. Tengo que hacer... Tengo que hacer de esto del hielo. Porque no me quedan, ¿verdad? A ver. Dejé alguna donde los cofres. Eh, no. No me quedan, ¿no? Pues... Vamos a ver. ¿Qué pedía esto? Resistente al frío. Miel, cardo, sangre y ojos de gris sucio. A ver. Vamos a poner esto a fermentar. Ahí. What? ¿Por qué? ¿Por qué está así la cabeza de troll? Mirando como para abajo. ¿Estaba así antes? A ver. ¿La de fuera también? Sí. ¿Esto qué pasa? O sea, que lo han actualizado algo. Qué movida, ¿no? Vamos a poner aquí la de troll. Aunque realmente... Bueno, ahí mismo. Así la de troll. Y aquí vamos a poner la de Aitir. Yo creo que puede quedar bastante mejor. Ahí. De lujo. Sí, queda guay ahí, ¿eh? Queda mucho mejor, tío. La piedra guardiana. A ver, la hacemos por curiosidad. Es una gilipollez, pero... Pero yo qué sé. La podemos hacer por curiosidad. Ahí. Coño, y viene mi colega por poner esto. Traigo noticias. A ver. La piedra guardiana emite un aura poderosa que impide que los demás vikingos construyan cosas. También cierra las puertas que estén bajo su influencia. Vale. Pues muchas gracias por la información, ¿eh? ¿Qué lleva en el pecho? ¡Hala, Dios! Ah, las he puesto por poner, ¿eh? Realmente no es necesario, pero bueno. Ahí están. Ahí están puestas. Yo qué sé. A ver, voy a hacer unos expositores de estos. Segundo. Ahí. Así, así. Vale. Un segundo, ¿eh? Vale. Farí es muy fan de los arándanos. Con lo cual, tiene ahí sus arandanitos preparados. Y, aparte... Coño. Aparte, tiene aquí... Su jarrita. ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Hostia, qué guapo! ¡Anda! Queda bien, ¿eh? Lo que pasa es que igual al revés, ¿no? Igual, arándanos y jarra... ¿Esto qué hace? Que mete hostias. No tiene Smith. ¿Qué coño es Smith? No sé lo que es Smith. Le pone ahí la jarra. Aquí. Y ponte aquí los arándanos. Así. Me mola, tío. Le puedo poner cositas aquí en la mesa, ¿eh? Las gilipolleces de siempre, macho. ¡Olé! Y aquí... Vamos a poner el tarrito este de miel. Este de miel de mermelada. No queda mal. Queda bien, ¿eh? Joder. Le da vistosidad a la cosa. Se nota el olor a sulfuro en el aire. ¡Hostia! ¿What? Ahora que se pone el cielo rojo y todo. ¿Quién viene? ¡Eh! ¡Oh! ¡Los putos hurling! ¡Qué desgraciado! A ver, a ver. Uno menos. Mira, me traen carbón a casa. Pues mejor. Vale. Otro menos. Tienen que quedar más. Míralo. Y hay unos cuantos, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Rueda, rueda! Voy a morir. Adiós. Me cago en sus muertos, macho. Vale, uno menos. Dos menos. Tiene que haber más. Creo que hay más. Vamos, por lo menos sigue la alerta esta del sulfuro. El olor se desvanece. De verdad. ¿Cómo hay que andar? No sé para qué es. Es que la verdad es que no sé para qué coño es. Pero lo voy a poner ahí. Yo qué sé, tío. ¡Estás bien! ¡Por fin se hizo! Ya estaba bien. ¡Hala! Voy a dejar esto fermentando también y nos vamos. Esto de aquí del medio. No sé si es agua, si es una isla o qué cojones es. No tengo ni puñetera idea, la verdad. Pero me voy a embarcar. Voy a ir a la aventura. Y hay que recuperar el otro barco, tío. Hay que recuperarlo. ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, 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 espera. Que no me llevo comida. Hay que pillar comida, coño. Montar. Mira. Ahí. Y me voy a llevar. Corazones de Shurling. Creo que también necesitaba madera noble. Ojos de grisuncio. A ver un momento. ¿Cómo era para hacer el portal? Vale, 10. 2. O sea. Coño. 10, 20 y 2. Así. Si la encuentro, pues tengo teletransporte. Podemos venir a alimentarnos y todas las polladas. Vámonos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a aventurar. Me voy a aventurar por mitad del mar, eh. Me da igual que me salgan culebras. O que me salga su puta madre a pedales. Me da absolutamente igual. De hecho, mira, recto. Pues recto voy a ir. Hasta que encuentre la montaña acá. Hostia, que isla, eh. Que isla más solitaria. Espérate, que voy para allí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No será un monstruo eso, no? Parece una isla. ¿Qué es esto, colega? Es una isla, ¿no? ¿Qué es eso que brilla ahí? Avisal barnacri. Esta es... Navaja abisal, arpona abisal, quitina. ¿Qué es esto? ¿La tortuga gigante esta de la que me han hablado? ¡Por fin! ¡Oh! Pobrecilla, la estoy picando los percebes. Pero bueno, así no te molestan, tortuguita. What the fuck. ¡Oh! ¡Que se... ¡Ay! ¡Que se está sumergiendo, ¿no? ¿O no? No, no. No sé. ¡Madre, qué pasa! ¿Que está sum... ¿Que está sumergiendo? ¡Oh! ¡Que se sumerge, tío! ¡Coño! ¡Por fin he visto una tortuga de esta! Pero esto, ¿cómo saben que es una tortuga? ¡Ala, qué guapo! No lo había visto todavía, ¿eh? ¡Anda! Vale, pues seguimos rectos. Una cosa nueva, por fin. Menos mal. ¡Qué coño con la tortuga, tío! La primera... ¡Oh! ¡Oh! ¡What a... ¡Oh! ¡Qué cojones! ¿Qué es eso? No llego allí, ¿eh? ¡Viene! 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 No sé lo que es Serpiente ¡Cállate! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo de culebra, ¿no? ¿Dónde está? ¡La puta! ¡Sal de ahí! ¡No haces, daca! ¿La he dado? ¿Por qué te vas? ¡No te vayas! ¡No tienes mucho miedo! ¿Te ha ido? ¿En serio se ha ido? ¡Tiene miedo de mí! ¡Oh, pero yo la quería matar! ¡Vuelve, vuelve un poco para atrás! ¿Dónde está la culebra? ¿No tienes huevos? ¡Ahí la veo, ahí la veo, ahí la veo! Creo que la estoy viendo, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hostias! ¡Hasta de puta! ¡Ah, que hay varias! ¡Hay varias! ¡Una muerta! ¡Eh, está flotando ahí su carne o lo que coño sea eso! No puedo... Posición no válida No puedo arreglar esto desde aquí, ¿no? ¿Qué era una o varias? No lo sé Pira por su... A por su chicha ¿Puedo coger? Carne de serpiente ¡Anda! ¡Que da su carne! ¡Joder! Me llevo kitina Me llevo carne de serpiente ¡Guay! Nos llevamos dos cositas nuevas Oye, ni tan mal, ¿eh? Y poco más Gente ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver Las serpientes marinas Por fin nos hemos encontrado con una de ellas Las tenía mucho miedo Las tenía mucho respeto Pero no son para tanto La verdad que no son tan sumamente peligrosas Como yo me pensaba Y además te dejan su carne La cual veremos en breve Lo que se puede hacer con ella Algunas recetas Y demás historias Luego aparte Las tortugas Por fin las hemos encontrado Las cuales les pican la espalda Y te dan un material nuevo Lo que no sé cómo De dónde se saca la gente Que esto es una tortuga Porque es que yo veo una piedra Veo como una isla que se sumerge Yo no he llegado a verle la cabeza Ni nada No sé de dónde se sacan Que es una tortuga Pero cuando lo dicen Supongo que por algo será No lo sé La verdad que no tengo ni idea Y bueno El tema de la plata Lo más importante Pues las montañas que hemos explorado No han sido nada del otro mundo Pero Nos tocará darnos una vuelta por ahí A buscar una montaña Bastante más grande Para buscar plata Para ver si en otra montaña Conseguimos dar con ella Bueno por ahora Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Curuitas Curuitas Adiós.